Trabajo completo que se va a hacer durante los próximos años, que sería, yo le llamaría el plan maestro de mantenimiento mayor y mejora sustantiva y modernización de las estaciones, de todas las líneas del metro que operan actualmente. Si, como lo estás escuchando, no es broma, o bueno, por lo menos eso esperamos, las palabras de Claudia Sheinbaum son reales, y aquí es donde entra la verdadera pregunta, después de la tragedia reaccionan, dejando estos temas polémicos de un lado, desde hace un tiempo que quería traer este video, una actualización sobre el incendio del metro, solamente que quería esperar a que se terminara de restaurar el servicio de manera parcial de las primeras tres líneas la próxima semana. Aún así, quisiera aclarar que este video lo quise traer por la importancia de la noticia, y no lo enfocaré tanto en el incendio del puesto de control. El tema es que la mandataria de la Ciudad de México anunció una serie de acciones muy importantes para revitalizar el metro. Estas acciones las denominó de la siguiente manera. Plan maestro de mantenimiento mayor, mejora sustantiva y modernización del metro. Un nombre bastante épico, ¿no creen? Pero en sí, ¿en qué consta este plan maestro? ¿Se hará en su gobierno únicamente? Todo esto y más lo veremos en el presente video, y sin más rodeos, comencemos. Como ya hemos hecho anteriormente en este tu canal, primero empecemos con el video donde la mandataria habla sobre este proyecto, para posteriormente analizar sus palabras. Lo que tiene el metro de la ciudad, y fue lo que manifestamos desde el primer día que entramos, es que particularmente la línea 1 tiene ya más de 50 años que fue inaugurada, y que no había habido una inversión suficiente para poder renovar todas sus instalaciones y ponerla para que pueda aguantar otros 50 años. De igual manera, la línea 2 y la 3, que son las líneas que le siguieron, pues ya también tienen, si no 52 años, pues sí, 49, 48 años de que fueron inaugurados. La línea 3, si ustedes recuerdan, después se inauguró la siguiente parte, que fue de Zapata a Ciudad Universitaria. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno? Primero, terminar la línea 12, que fue la que recibimos y que necesariamente la tenemos que terminar, y ahí hay apoyo de recursos federales. Pero nuestro objetivo central, pues es dar larga vida a las líneas del metro que actualmente existen. Para ello, en particular para la línea 1, se está planteando la renovación tanto de la vía, como del sistema de control, como la compra de nuevos trenes, en un nuevo esquema de funcionamiento de la línea 1. Ahora que tuvimos el incidente en el metro en enero, nuestro objetivo es no solamente el puesto, el PCC 1, que se llama, que va de la línea 1 a la 6, no solamente renovarlo para la línea 1, sino renovarlo para las 6 líneas, de tal manera que sea un nuevo sistema de control mucho más moderno. Y al mismo tiempo, el trabajo del sistema eléctrico, que es la base fundamental de la operación del metro. No puedes plantearte la renovación de otros temas si no tienes la base fundamental, que es el sistema eléctrico. Y ahí ya se tenía el proyecto, dicho en 2019 y 2020 se hizo este túnel tan importante para poder colocar todos los cables del metro, para dirigirse a la línea 1, particularmente la 2 y la 3, que es este proyecto de buen tono, que ahora lo vamos a realizar completo con la Comisión Federal de Electricidad, y que justamente el día de hoy tengo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad y su equipo, tuvimos una reunión la semana pasada, para poder ya hacer público cuál es el trabajo completo que se va a hacer durante los próximos años, que sería, yo le llamaría el plan maestro de mantenimiento mayor y mejora sustantiva y modernización de las estaciones, de todas las líneas del metro que operan actualmente, particularmente la 1, la 2 y la 3, que son las más antiguas. Entonces estamos trabajando en ello, en el sistema eléctrico, en el nuevo sistema de control, de la 1 a la 6, y en el caso de la línea 1, pues es la compra de un número muy importante de trenes, que fue establecido en este sistema de obra con financiamiento, que se aprobó por el Congreso de la Ciudad de México y que son alrededor de 38 mil millones de pesos. Como primer lugar, la mandataria remarca cómo ella recibió un metro en muy malas condiciones, cosa que todos nosotros estamos de acuerdo, pasando por gobiernos que abandonaron al metro y prefirieron mucho al metrobús, dejando a un lado el sistema de transporte colectivo, pasando a otro punto, la doctora señaló que ya se tenía planeado remodernizar la línea 1 del metro por completo, que parte de Pantitlán hasta Observatorio, donde el apartado eléctrico, vías, pilotaje automático, hasta nuevos trenes, convertirían a la línea 1 del metro de la Ciudad de México en la línea más moderna de la capital. Sin embargo, el incendio del metro tuvo que adelantar algunos cambios y modernizaciones, sobre todo en el sistema central del control de trenes, incluyendo igualmente el sistema eléctrico, que esta última ya se estaba modernizando antes del incidente, con la modernización de la subestación de Buentono, siendo este conjunto las bases principales para el correcto funcionamiento del metro, por un lado para un control y flujo de trenes correcto, y del otro lado por la electricidad, que sin la electricidad no puede funcionar el metro. Dejando esto como un antecedente, la jefa de gobierno dio la gran nota del por qué realizo este video. Anunció, el plan maestro de mantenimiento mayor, mejora sustantiva y modernización del metro, que su fin es modernizar todo el sistema eléctrico y sistema de control, de las líneas 1 a la línea 6, pero que en su gobierno se enfocará totalmente en las primeras tres líneas, es decir, en la de observatorio a Pantitlán, la segunda que va de cuatro caminos a Tasqueña, y la tercera que va de Indios Verdes hasta Universidad, gozando la primera línea de toda la red un lavado total de cara. Con lo anterior se quiere decir de que todas las líneas de metro tendrán una actualización importante para evitar retrasos, incidentes o incendios como vimos ayer cuando se abrió la línea 3 de nuevo, pero por supuesto, esta actualización no será porque les nació de la nada, o decidieron invertir nomás en el metro porque van al sistema, sino que la razón verdadera de por qué van a hacer esto, es por lo que ya hemos visto anteriormente, por el incendio del sistema de control y eléctrico de las primeras seis líneas de metro, sistema eléctrico y de control que quedaron totalmente chatarrizadas y pulverizadas por el incendio. Algo un poco lamentable, porque perfectamente lo pudieron haber hecho desde antes del incidente, pero lamentablemente tuvo que suceder este incendio de altas magnitudes para que al fin le prestaran atención al metro, algo muy triste de hecho. Antes de terminar quisiera aclarar varias cosas, en primera la mandataria no señaló nada que se fuera a tocar algo relacionado con el pilotaje automático, siendo muy seguro que el pilotaje sea los mismos en las líneas 2 a la 6, y por ende no habrá nuevos trenes para las líneas 3 a la 6, que realmente serían de bastante utilidad comprar unos trenes mínimo para la línea 3, lo que sí es seguro es que se van a quedar los mismos trenes que circulan actualmente sobre las líneas. ¿Esto realmente es un error? ¿Se debe de corregir? ¿Se deben de comprar nuevos trenes sobre todo? La respuesta a todo esto es que sí, pero el problema es que no se encuentra con el suficiente capital para invertir en todo lo necesario que necesita actualmente el metro. Para eso sería la responsabilidad de la siguiente administración. Esto ha sido todo por el video de hoy, no se conoce todavía más información sobre este proyecto de modernización total del metro, pero si se da a conocer más información al respecto, la traeremos a este tu canal. Así que dime, ¿tú qué opinas de estas obras que son realmente necesarias para el metro? ¿Crees que realmente lo hicieron por el incendio del PCC, o realmente sí tenían las intenciones desde un inicio hacerlas? Estaré leyendo todos sus comentarios. Muchas gracias por ver este video hasta el final, y un gran saludo a Richie Fuentes. Además que quisiera agradecerle mucho porque es el primer miembro del nivel metro épico. Muchas gracias de verdad por tu apoyo. Igualmente muchas gracias y un gran saludo a Adelgadetion, Alan Barajas, José Eduardo, Daniel Palomares, Metro Aficionado, Jonathan Skinfield y por último a José Rodríguez. Esto por ser miembros del canal nivel trolebus común en adelante. Recuerda que si quisieras gozar de ventajas exclusivas para el canal, y que dan inmortalizado en alguno de mis videos como ellos, considera formar parte de los miembros del canal. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta el siguiente video. Espero y tengas un bonito y agradable día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!